Bueno, jugones, pues aquí seguimos en Starfield y estamos en la misión principal, como siempre, continuando en la aventura y bueno, tenemos que hablar ahora con Noelle, vamos a hablar con ella. Vamos a decir lo que pasó. ¿Quién ha sido? Echa un ojo a los datos de los sensores. Creo que todo el mundo debe verlo. Muy bien, empezaré ahora a transferir los datos. Espera, que lo pongo sobre la mesa. ¿Eso es un prototipo? No, ese material no es nada que... ¿Qué es? Eh, venid todos a ver esto. No es de las facciones ni de la flota carmesí. Será tecnología militar secreta. Ningún almirante de las colonias unidas ha aprobado ese diseño. Se hacen llamar los estelares. Nos exigieron entregar el artefacto. Como si fuéramos niños jugando con las cosas de sus padres. ¿Qué sabemos? ¿Hay algún grupo filial con ese nombre? No, en ningún recoveco de los sistemas colonizados. Quizás sea una colonia humana, distante, que acaba de aparecer. Otra casa varón. Lo dudo mucho. ¿Estamos ignorando lo evidente? ¿No será un grupo desconocido hasta la fecha que sabe de los artefactos? Venga, lo digo yo. Vida inteligente alienígena. O seres extradimensionales. Los creadores originales procedentes de los confines del espacio. O voy más allá. ¿No son la metáfora de los ángeles vengadores que vienen a alejar a la humanidad del conocimiento prohibido? Tenemos muchas teorías, pero nada concreto. Solo que andan detrás de los artefactos. Y que están dispuestos a conseguirlos por la fuerza. O lo que dijo Walter. Estaban haciendo de padres preocupados de que sus hijos jueguen con algo que no entienden. ¿Nos quieren intimidar por nuestro propio bien? No me suena a una intervención de la gracia divina. No. Noel, empieza a analizar todos los datos de los sensores de la nave. La onda gravitacional que causaron, los escaneos de las armas, escudos, todo. Vamos a ciegas. Tenemos que averiguar todo lo que podamos sobre ellos. Incluido un modo de combatirlos, por si acaso. Hasta entonces, seguimos con el plan. Reunir los artefactos. Es más importante que nunca, ahora que una inteligencia que no conocemos, ni comprendemos, los anda buscando. Lo único que podemos hacer es ir con más cautela. Pero no vamos a parar. Esto puede acabar siendo una carrera que no podemos perder. Vladimir, ¿el ojo ha detectado algo nuevo? Algunos pequeños destellos en la oscuridad. Te los puedo pasar en cuanto quieras. Muy bien. Buena suerte a todos. Tened cuidado ahí fuera. Vale. Vamos a añadirle el artefacto a la colección. Podemos hablar previamente con los... ¿Necesitas algo? Hasta otra. Vale. Vamos a hablar también con Andrea. Que la serpiente te proteja. A ver si estoy para lo que necesites. Vas a hacer que me ponga colorada otra vez, ¿no? Cada vez que dices algo así, me haces la persona más feliz. Tal vez, si tienes suerte, tengamos otra charla. Vamos a ver qué opina Barrett. Vale. Entonces no hay que hablar con ellos, sino colocar el artefacto aquí. Vale. Entonces vamos a hablar con Vladimir. ¿Tienes que renunciar a mi jubilación? Constelación es todo honestidad. Me mantiene joven. Menudo susto tuviste con esos matones del espacio. Los estelares sí que saben entrar en escena. ¿Todo listo para volver a salir? El ojo puede ayudarte a encontrar los artefactos. Pero está ciego ante los nuevos competidores. Vale. Vamos a ver qué nos dice. Qué nos de los datos. La seguridad y las esclusas vayas donde vayas, ¿vale? La exploración en sí ya es algo peligroso sin un malvado grupo intentando matarte. Vale. Pues tenemos dos nuevas ubicaciones. En este caso para encontrar los poderes. Vale. Vamos a establecer rumbo. Y pues hacemos el salto ya directamente. Nos ahorramos. Hacemos viaje rápido. Nos ahorramos todo. Vale. Tenemos ahí unos espacistas. Vamos. No puedes ganar. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Y se acabó? Nave desconocida. Por favor, responde. Es el pan de cada día de la seguridad de las DEU. Nos habría venido genial una ayuda, la verdad. La próxima vez que nos veamos en un puerto, ya puedes pagarte una ronda. Adiós. Espero si me haya ayudado. Vale. Vamos a ver qué tenían estos espacistas. Vamos a coger las cosas antes de continuar la misión. Vale. Y vamos a este planeta. Vale. Y hay que buscar un artefacto. Hay que buscar otro artefacto. Nos disponemos a aterrillar. Buen día, comandante. Vale. Hay que ir hasta el laboratorio este. Al parecer es donde se encuentra lo que nosotros buscamos. Así que vamos a continuar la exploración del planeta. Se ha anunciado algo de que probablemente en futuras actualizaciones tengamos un vehículo. No. Uno. Un rollo como el mako de Masefes. Algo así. Pero bueno, todavía no está... 100%. Estaría un proyecto de desarrollo. Pero estaría genial, eh, que lo tuviéramos Vale, vamos a ver esta instalación Vale, pues aquí tenemos uno, Varun La gran serpiente sabe que ronda por aquí un hereje Me ha llegado la hora de sufrir Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, tenemos que bajar por aquí Esta instalación me recuerda a la de... La misión... Que hicimos de... De las primeras... De la facción... De la flota carmesí, no sé si os acordáis Que esa fue de las primeras que hicimos... De las primeras facciones... Y era muy parecido a esto... De las primeras facciones... 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 No puedo escapar... O... De las primeras... Siempre te encontrará. ¡Ereje! ¡Muare! Coño que no había visto eso. Estaba aquí yo tan pancho rebuscándome. Tenía un pavo apuñalándome. No has venido con algunas capas extra, ¿no? Si no, te vas a quedar pajarito. No hay hereje que se nos pueda escapar. Bueno, esto es un puñetero laberinto de puertas, sí. Me voy a despedazar. No hay hereje que se nos arvan en cuanto a la policía. ¡Aquí a la policía! ¡No hay hereje que se nos arvan en cuanto a la policía! ¡Aquí a la policía! ¡Estamos perdiendo la batalla! ¡Aquí a la policía! ¡Aquí a la policía! ¡Aquí a la policía! ¡Regresa y empréntate a mí, cobarde! ¡Suscríbete! ¡Vale, pues tenemos que seguir bajando, por lo que veo! Además, es que ahí abajo... ¡Perdóname, no lo hemos perdido! ¡Aquí a la policía! ¡Aquí a la policía! ¡Humbre de la policía! Vale, pues tenemos que seguir bajando por lo que veo. Hay algo que me digan. Se quería escapar el PAU. Reciclar y reutilizar. Vale, pues, a ver. Tengo que seguir por allí, ¿no? Por abajo. Por aquí solo hay salida. Vale, eso solo hemos podido romper. Pero, ¿por dónde sigo yo ahora? Vale, hay que abrir esta puerta. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, pues, es que no quiero machatar. No, pero esto no... Tengo que seguir por ahí. Vale, y para seguir por ahí, ¿por dónde voy? O sea, ¿cómo rompo esto? No me gustan nada estas bases, que son un laberinto. Mira, mira, otra puerta aquí. Vale, a ver. Ahora somos capaces de abrir. Lo tenemos. Vale, ya está. Vale, ya está. No, pero esto no... Esto no me baja, tío. No, no hay que seguir por aquí abajo. Vale, entonces, por aquí tenemos este camino solamente. Vale, 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 vale. Tiene que ser por aquí. Vale, vamos a encontrar caminar, yo creo. Vale, vamos a encontrar caminar, yo creo. Es inútil, no puedes huir de nosotros. ¡No puedes huir de nosotros! ¡Suscríbete! Es lo que hay, ¿no? A ver, ¿y qué hacemos? No van a hacer bolas buenas tampoco. Vale, pues hemos llegado hasta aquí. Y es para allá, pero ¿para allá por dónde vamos? Por aquí no podemos, por aquí no podemos, por aquí. Vale, aquí estamos en el artefacto. Ojo, nos ha atacado una estelar de esos. Era como un miniboss. Vale, vamos a romper el depósito con el corredor. ¡Quita, quita, quita, hombre! Vale, ahí lo tenemos. Vale, ahora hay que encontrar la salida. Vale, no creo que me deje hacer desde aquí viaje rápido. Vamos a intentarlo, pero no creo que me deje. Si nos deja, si nos deja ir a presagio directamente. Pues vamos, ¿vale? Nos ahorramos el salir y toda la pesca. Pues como es un laberinto de estructura... Vale, vamos a este puesto de cucho abandonado. Que es donde está el otro artefacto. Bajando, todo listo para aterrizar. Vale, pues tenemos que ir por allí. Vamos para allá. No estamos muy lejos. Por suerte estamos prácticamente al lado. Vale, vamos a continuar. Vale, vamos a continuar. Al parecer aquí tiene que haber una base. Vale, ¿qué es esta? Pero ya está parísando andando por culo. De qué quiere hablar. Vale. Vale, me parece que esto está acogido por los piratas. Vamos con cuidado porque están ellos con este puesto de cucha. Así que no vamos a encontrar resistencia hostil. A ver, vamos a hablar con San a ver qué le pasa. Tenemos que buscar a Cora y hablar con ella. Parecía una cuestión de vida o muerte. Tenemos que buscar a Cora y hablar. Pero bueno, a ver. Eh, no es el momento, tío. Estamos invitados a una puta misión. Hola, ¿qué tal? Claro, es que no me vais a ver. ¡Matadles! Ahora después buscamos a Cora, tío. Estamos inventando una quest. Vale, tenemos que encontrar el artefacto. Vale. ¡Estoy reserved. ¡Vamos! ¡Tiene más fuerza! ¡Dos, sos, sos! ¡Dos! ¡Dos, sos! ¡Dos, sos! ¡Dos, sos! Voy a saco, ¿eh? No necesito opción. Vale, pinta que está en otra habitación, no, está aquí. Vale, tiene que ser por aquí. Vale, ahí. Seguro que no sale otro fulano de esos, aquí ha sido más fácil. Seguro que no sale otro fulano de estos invisibles. Ahí está. Van por culo. Vamos a coger la calumniita esta. En el otro se me ha olvidado pillar. Es un material raro. Bueno, raro no, rarísimo. Vamos a coger la calumniita. Vale, es que se me recargue. Vale, ahí ya los hemos tenido que coger porque no me da jamás. Vale. San quiere hablar ahora, pero no es el momento. Vamos a pillar esto. Vale. Vale, parece que hay una base de los fulanos estos. San, vamos a buscar a Cora y hablar con ella. Vale, tío. Vale, pues esto ya lo tenemos. Podemos ya salir de aquí. Y vamos a volver a la logia. Vale. Vale. Vale, ahora sí, dime. ¿Cómo buscamos a Cora? ¿Cómo buscamos a Cora? Pero en este lugar tengo algunas cosillas que quiero contarte cuando tengas tiempo. Vale, vamos a colocar los artefactos. Mira lo lejos que hemos llegado. Todo esto nos está sobrepasando. Los estelares, las visiones de los artefactos, la música. ¿Valdrá la pena? Mateo, ¿tienes una crisis de fe? ¿Tú? ¿Y si los estelares tienen razón? ¿Y si la caza de los artefactos es una misión inútil, condenada al fracaso y al desastre? ¿Crees que estamos actuando mal? Solo queremos respuestas. No es por eso por lo que nos unimos en un principio. La noble empresa del descubrimiento. Constelación se creó para resolver justo este misterio. Lo siento. No quería hacer sentir mal a nadie. Es la preocupación la que habla por mí. Solo espero que este viaje no nos convierta en algo en lo que nuestros yo's actuales no se podrían ver reflejados. Siento interrumpir, pero he de pedirte un favor. Gran parte del equipo del ojo ya está obsoleta. Si queremos encontrar artefactos más lejos, hay que trabajar en eso. Sara y Walter ya me han dado el visto bueno para los materiales, pero necesito manos. Vale, vamos a decirle lo de escaneo, que nos impresiona que en este caso se haya podido retirar hasta ahora. Es una estación vieja. Ya estaría para jubilarse si fuera humana. Ha habido que modificarla mucho para que captara las anomalías. Ya te lo desarrollaré. Me preocupa que las piezas que necesitamos no encajen bien. La compatibilidad tiende a perderse con los años. Hacen falta más manos que las tuyas y las mías. He hecho la ronda. Ya hay unos cuantos yendo para allá. Vale, pues ya hemos completado lo de rumbo a lo más innoto. Me encanta poder responder nuevas preguntas, pero no me importaría alguna respuesta de vez en cuando. Vale. Vale, entonces nos quedaría la siguiente misión que tenemos que hacer es miope. Vale, arreglarlo del ojo. El poder más allá. Vale. Para poder localizar más otros templos. Y luego tenemos la misión de hablar con Sam. Vale, que se la ha perdido Cora. Así que bueno. En este capítulo. Este capítulo que ha sido cortito. Vale, lo dejaremos aquí. Y seguiremos con la misión principal en el siguiente capítulo.